El alegrío yo rodea, 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 los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general, a los brazos no supo la oscuridad. Y hasta la piedra saben a dónde vas, por libertad. Los vendo al interno, quedó un consejo, por detalle en la vida y en la muerte también. Por detalle en la vida y en la muerte también. Que a los niños forman el escuadrón, se aprontan los morelos del corazón. Se aprontan los morelos del corazón. Y el color, el color, se oye el amor. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Por libertad, no ofendo ni temo, quedó un consejo. Por libertad, no ofendo ni temo. Por libertad, no ofendo ni temo. Por libertad, no ofendo ni temo. Y en la muerte también. Gracias.